bienvenidos de nuevo al canal yo soy jessica de colorando estrellas y en mi instagram os pregunté acerca de este vídeo que os traigo hoy que se trata de las colecciones de rotuladores que yo tengo y vamos a ir por marcas como podéis ver en esta ocasión vamos a hacer la colección de tombo de todos mis tombo de esta manera os enseño que rotuladores tengo de esta marca y qué tal funcionan en este nuevo bullet journal en su papel para ver si traspasan mucho o no antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso de mi nuevo bullet journal os dejo también los links acerca de cómo me he organizado el general y también la portada de enero y un poquito la semana os lo dejo en la cajita de información aunque aquí también tendréis alguna tarjetita y como veis una cosita sí que estoy usando en esta ocasión el registro futuro me está gustando y también bueno en mi calendario lo que es el registro mensual para mí es básico como veis tampoco lo lleno del todo pero me sirve mucho y aquí mis semanas que os quería hacer una mención especial a esta semana que por ejemplo simplemente la tengo puesta los días y ya está cuando tengo tiempo adorno más y cuando no pues no adorno por ejemplo en esta ocasión estamos aquí en viernes esta semana así que la he puesto así bastante bonita y aunque este vídeo vamos a ver lo que son las colecciones os hago una pequeña mención estar atentas al próximo vídeo en el que sí que preparo la siguiente semana con vosotros de una manera más estética y como veis pues por la parte de atrás que es donde hago las colecciones de los rotuladores tengo ya preparado todo al lápiz para empezar a utilizar mis tombo voy a empezar con los fudenosuke aunque en esta ocasión utilizo un abt simplemente para el título el tombo el abt negro con la punta de pincel pongo tombo y ahora ya veis ahí sería justo vemos no pasa nada lo que sería la tinta funcionan bastante parecido a los liras en ese sentido de la carga de tinta y ahora voy a empezar con los fudenosuke este es un fudenosuke dual el que acabáis de ver gris y negro con la punta flexible y a continuación utilizo el fudenosuke soft hay dos como estáis viendo aquí uno que tira más azul y otro que tira más a negro verde uno tiene la punta un poquito más grande y flexible y el otro es más dura que sería el hard entonces ahí en soft he utilizado más blandito y el hard el más durito ya veis en el trazo que uno es más un poquito más grueso y otro más finito y a continuación voy a utilizar todos mis rotuladores fudenosuke de colores los voy colocando ahí todos estos fudenosuke colores la punta es hard por eso la pongo justo después porque es más durita y estos son nuevos que son neón y también los voy a poner aquí que son hard realmente en tema fudenosuke creo que tengo todos ya que estos serían todos los fudenosuke de tomo de la marca me gusta muchísimo estos rotuladores son waterproof y como podéis ver no traspasar o sea muy bien de momento la prueba genial de todos estos rotuladores vamos a empezar con todos mis tombo abt dual brass y os quiero hacer una especial mención a los con esta colección voy a empezar con esta la greenery que como veis se dice la portada de noviembre y me encantó me encanta la gama de color y todo y aparte de los rotuladores dual brass tiene unos calibrados que es el que voy a utilizar aparte aquí para una parte del título pens para sobre todo todos los números que ya tengo colocados los paso directamente esta parte nos la grabó que es un poco cansina son 108 colores diferentes pero uno es blender que es este de aquí blanquito que es el mezclador que no tiene tono entonces serían 107 tonos diferentes estos rotuladores como veis tienen doble punta una es la punta de pincel y la otra la punta de rotulador básica de siempre y vamos a ir probando los por colecciones la primera la gravener y los n 52 n 15 los colocó en una esquinita y ahora vamos con la floral vais a ver que en algún momento algún que otro rotulador se repite de una colección a otra estas dos colecciones me encanta esta sería la colección pastel probó las dos puntas como es tanto la pincel como la de rotulador y como podemos comprobar la tinta no pasa así que genial seguimos con la colección vintage otra de mis favoritas y la candy en esta ocasión este tono ya lo tengo repetido que es el 910 así que seguimos con los demás y ahora voy a coger un montón de rotulador estombo que tengo suelto sí que os quiero hacer una especial mención a que como veis se acaba borrando el número entonces es muy importante que hagáis esto que estoy haciendo yo nada más comprarlos para que cuando queramos coger otro color pues podamos tener nuestra chuleta y como no tengo el número cojo mi anterior bullet journal y compruebo qué colores son al en poquito para colocarlos en el nuevo y tenerlo claro como veis ahí me salte un número al final de tantos así que lo coloco justo al final de los n me da un poquito de rabia pero bueno solo ha sido uno porque comprobé otra vez y voy colocando el resto de colores que tengo esta es toda mi colección ABT tengo que hacer mención especial al 373 que fue mi primer tombo y me encanta este tono y lo voy a utilizar ahora también para hacer otro tipo de prueba con los pinceles con depósito de agua que ha sacado tombo también como novedad hace poquito tenemos tres puntas diferentes fina, mediana y plana y utilizando su paletita esta de mezclador también que podéis encontrar en los set Floral y Revnery coloco ahí el 373 le doy un poquito de agua con el pincel y le voy a hacer como a diferentes capas esta sería más aguada después le voy a hacer doble dos veces le voy a pasar para ver si pasa más la tinta o no otra un poquito más condensada pero simplemente una capa unas salpicaduras también para ver que tal funciona y por último le pongo lo que sería el tono con el rotulador y después en el propio papel en vez de en el plastiquito se lo difumino que aquí al final pues hacemos un poquito más de... no de presión sobre el papel pero lo forzamos un poquito más el papel le separo ahí con un despunteado y vamos a ver que tal funciona perfecto como podéis ver el papel funciona genial o sea que súper aprobado ya sabía con los tombos realmente no tenía mucho miedo voy a ser sincera si cae con alguno que otro que más adelante veréis que tengo un poquitín más de respeto y ahora voy a hacer los últimos... bueno las últimas pruebas con los twinton estos twinton tiene dos puntas también como podéis ver una más gruesita y otra más fina y en mi caso tengo la colección pastel que son 12 tonos diferentes muy suavecitos el fino vais a ver que se ve muy poquito hago pruebas con los dos pero el fino sí que es verdad que dependiendo el tono si es muy clarito se diferencia menos sería pues para detalles o... a mí me gusta mucho utilizar estos rotuladores pues para mandalas y la parte interior hacer con el fino y bueno obviamente pues no pasan funcionan muy bien y aquí podéis ver un poquito cuál ha sido toda mi colección de una manera bastante rápida no quiero que se os hagan muy pesados estos vídeos los Fudenosuke los ABT Dual Brass y los twinton esta es toda mi colección de Tombow a día de hoy bueno todavía me quedan bastantes por sobre todo ABT Fudenosuke se que tengo todos pero me gustan mucho mucho los utilizo muchísimo en mi día a día y de por sí os animo a que veáis el siguiente vídeo donde voy a hacer la semana vista con alguna de las colecciones de los Tombow hasta aquí el vídeo de hoy y lo dicho no os perdáis el siguiente vídeo si queréis organizaros conmigo en una de vuestras semanas en el Bullet Journal añadir que si os gusta este tipo de vídeo darle a like con diferentes marcas yo los iré haciendo y veremos las diferencias de cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan peor y también os enseño pues que rotuladeros tengo yo de las diferentes marcas un beso muy grande a todos y muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo Agur Agur